Hola que tal a todos, Dios les bendiga, saludos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico, como todos los martes a las 7 y 30, recuerden siempre tenemos nuestro estudio bíblico, así que gracias a los hermanos que se vayan conectando, gracias por estar aquí con nosotros todos los martes, recuerden que todos los martes a las 7 y media de la noche tenemos este momentito donde estudiamos la palabra de Dios, donde aprendemos cada día un poquito más, verdad, sobre el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra, así que bienvenidos todos, estoy muy feliz, muy contento de que estén aquí con nosotros, como todos los martes, esperamos que los hermanos se vayan conectando ahí poco a poco, Dios es bueno y maravilloso y esta semana vamos a culminar, vamos a culminar nuestro, la segunda parte de el estudio bíblico que comenzamos la semana pasada, que es el perdón, ok, hoy es la segunda parte, la semana pasada tuvimos una introducción muy buena, muy interesante, esta vez va a ser un poquito más confrontativa porque nos va a, como diría yo, nos va a hacer examinarnos nosotros mismos sobre lo que es el perdón y como el perdón va relacionado con la vida del cristiano, así que hermanos, prepárense, vamos a tener una serie de emociones hoy, amén, y bueno, pero como siempre hacemos, bueno yo me presento, mi nombre es Héctor Perucho Rivera, juntamente con mi esposa, somos los pastores líderes del área hispana de nuestra iglesia, de Sound Church, o April Sound Church, somos de Sound Church en español, y estamos ubicados en la carretera 105 de Conroe a Montgomery, ahí estamos para servirles, Dios ha sido bueno y maravilloso, y nos ha permitido poder estar ahí, así que si usted está buscando un lugar donde adorar al Señor con su familia, verdad, sepa que ahí puede venir con sus hijos, su familia, tenemos buena música, tenemos un buen ambiente, y muy importante, esta semana vamos a tener una cena de acción de gracias, así que toda la iglesia va a estar celebrándolo, va a haber de todos los servicios, los americanos, el español, vamos a tener una cena de acción de gracias este domingo a las 3 de la tarde, mire, si usted quiere darse la vuelta, venga, comparta con nosotros en el servicio, que es a las 12 del mediodía, y luego en la tarde se va con nosotros a comer allí, en las facilidades de nuestra iglesia, ok, vamos a tener esa cena para la iglesia y para el público en general, si usted quiere venir, en confianza, ahí lo esperamos, ok, va a haber comida deliciosa, va a haber comida de diferentes nacionalidades, vamos a traer cosas bien ricas, así que, venga, los invitamos para que compartan con nosotros este próximo domingo, amén, y a las 3 de la tarde, bueno, y así como todos los martes cuando comenzamos el estudio bíblico, siempre yo comienzo con una noticia, o unas noticias que sean relevantes a lo que está sucediendo con el pueblo cristiano en el mundo, porque es importante, sepamos cómo Dios se mueve en el mundo, y cómo las cosas van sucediendo, ¿no?, relacionadas con el pueblo de Dios, vamos a ver esta noticia, mire esto, dice, pastor ofrece un sermón improvisado en Facebook Live, momentos después de que un incendio destruyó su hogar, oh, wow, aquí podemos ver, pastor está predicando mientras su casa se está quemando y llama, wow, qué cosa increíble, yo no tengo palabras para describir esto, wow, dice, un pastor de Carolina del Sur, pronunció palabras inspiradoras, impulsadas por el Evangelio, momentos después de que su casa fuera destruida por un incendio, wow. Sammy Smith, fundador de Grace Cathedral Ministries en Pirlo, Carolina del Sur, publicó un video del infierno que se desarrolló el 7 de noviembre, junto antes de los servicios de dominicales en su página de Facebook, o sea, junto antes de ir para la iglesia, ¿verdad?, domingo como todo el mundo va, mire lo que sucedió, su casa se quemó, la conmoción en su voz fue audible, pero esto no impidió que el predicador alabara a Dios a pesar de todo, nunca había visto nada como esto antes, pero mi casa está en llamas, dijo el pastor, en un video de Facebook Live, la casa probablemente esté bastante destruida, pero Dios lo sacó, y creo que aquí el mundo cristiano te puede buscar la noticia, y va a ver que incluso ahí está un video de él cuando él está hablando, qué increíble, según los informantes del diseño fascidental, y a pesar de los grandes daños en la casa, nadie resultó herido, en un video de seguimiento publicado en el Facebook Live de Smith, habló sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las personas no entienden lo que está sucediendo, wow, así mismo es, la voluntad de Dios siempre debe hacerse, a veces no entendemos su voluntad, dijo, solo quiero que todos sepan que Dios es bueno, y que nos bendice, y todo saldrá bien, siempre digo que Él abrirá un camino, a veces no entendemos, wow, qué increíble, que Dios bendiga este pastor, y que le dé un hogar nuevo, donde Él pueda compartir con su familia nuevamente, hay cosas que a veces uno no entiende, verdad, porque gente buena sufre, son cosas que a veces no podemos comprender, pero sepamos que Dios tiene un plan para todos, Dios permite todas las cosas con un propósito, hermano, bueno, en otra noticia, vamos a ver aquí, ateos, esta es una noticia muy preocupante para mí, ateos reclaman victoria, después de lograr que las escuelas de Texas dejen de ayudar a la operación Niño de Navidad, mire qué cosa más terrible esto, wow, fíjense, nosotros, en nuestra iglesia estamos ahora mismo celebrando esto, estamos recogiendo estas cajitas de Navidad para niños en países donde no tienen nada, y esta organización de Franklin Graham ha hecho feliz a tantos niños a través de los años de las Navidades, así que qué triste que una organización, los ateos se pongan con estas cabezas cuando estamos hablando de darle alegría a un niño, todo porque es Navidad y porque, bueno, al menos ellos parece que entienden que Navidad es Cristo y no es Santa Claus, muy bien, pero no es tan poco para que hayan hecho una cosa así, dice, activistas ateos de la Freedom From Meridian Foundation están celebrando la victoria por supuestamente impedir que una escuela de Texas participe en Operation Christmas Child, una organización benéfica anual creada por la agencia de ayuda cristiana Samaritan's First, como Faithwire informó anteriormente, una organización con sede en Madison, Wisconsin, publicó una declaración, no son ni siquiera de aquí, son de allá de Wisconsin, ay señor, publicó una declaración el 21 de octubre, señalando que un miembro de la comunidad del distrito preocupado, oh wow, se acercó para quejarse de que en North Shore Elementary School, una escuela pública en Galena Park Independent School District, participó recientemente de una recaudación de fondos de Operation Christmas Child. Operation Christmas Child es un esfuerzo que alienta a las personas a empacar cajas de zapatos cada año que incluyen juguetes, regalos, útiles escolares, artículos de cuidado personal y el mensaje del evangelio para los niños de todo el mundo. Y esta organización respondió a la queja enviando una carta al distrito advirtiendo contra la participación futura en la iniciativa, una advertencia que supuestamente fue bastante efectiva por lo que yo veo, ellos no tenían que haberle hecho caso a eso, pero le hicieron caso lamentablemente. La carta de la organización funcionó bien como una alerta constitucional, dijo la organización del comunicado. El organismo de control del Estado de Iglesia se ha asegurado en una comunicación del sistema escolar que el distrito no estaba al tanto de la participación de la escuela en la recaudación de fondos evangélicos y que esto ya no se llevará a cabo. Qué triste, qué triste, qué triste. Y ellos pues se adjudican la supuesta victoria. O sea que por culpa de ellos un niño en esta Navidad no va a poder obtener un regalito, porque a ellos lo que les importa es probar su punto, su creencia, en vez de bendecir a un niño y darle algo de felicidad en la Navidad. Y tengo que decirlo de esta manera, me indigna en gran manera que estas personas en su egoísmo se pongan con estas tonterías, en vez de pensar en la alegría que le puede ocasionar a una persona en otro país que no tiene las bendiciones que ellos tienen porque Dios les permitió nacer en esta nación que ha sido fundada bajo los preceptos cristianos. Es triste que tengamos que llegar a una situación de esta manera. No tiene nombre. Eso es no tener corazón. Prefieren castigar a un niño por probar un punto. Un niño que no tiene la culpa. Un niño que no tiene la culpa de haber nacido en un país pobre y con sus padres no le puedan brindar lo que ellos necesitan. Eso, eso es ser un buen ciudadano, eso es ser un egoísta y un ignorante. Gloria a Dios que nosotros como cristianos, nosotros sabemos y tenemos un corazón que Dios ha puesto en nuestra vida para ayudar a otros y a bendecir a otros y darle alegría al que no la tiene. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser la sal de esta tierra, la luz del mundo. Seamos eso, hermanos. Seamos sal de la tierra, luz del mundo. Y no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios, porque lo dice su palabra. No hay por qué avergonzarse. No hay por qué ceder a la presión de personas que no crean como nosotros. Ellos no quieren creer como nosotros, pues allá ellos que sigan con sus hondas, pero que no vengan a cambiarnos a nosotros, a tratar de manipularnos a nosotros. Porque yo sé en quien yo he creído y yo he visto la mano de Dios poderosa en mi vida y en las de los que están alrededor mío. ¿Ven? Bueno, vamos ahora a comenzar con el estudio bíblico. El perdón. Vamos a estar hablando sobre el perdón. Segunda parte aquí. Y prepárense, hermanos, porque vamos a ser confrontados en amor. Pero bueno, va a ser bonito. Va a ser bonito. Así que comenzamos con el perdón. Y hoy vamos a comenzar con la parte de ¿Cuántas veces debo perdonar? La semana pasada estuvimos hablando de la definición del perdón y de lo importante que es para Dios el acto de perdón. Y tiene mucho que ver con el amor que viene de Dios, el amor ágape, que es el amor que solamente lo provee Dios. Nosotros podemos tener, experimentar otros tipos de amor, pero el amor ágape solo proviene de Dios. Y ese amor tiene mucho, mucho, mucho dentro de él que tiene que ver con el perdón. Entonces, ¿Cuántas veces debo perdonar? Ajá. ¿Cuántas veces debo perdonar? Bueno, si leemos Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, dice, entonces se la secó Pedro. Pedro, Pedro es una persona muy interesante en la Biblia. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Yo imagino que Pedro se quedó como que, ok, ¿Qué me quiso decir él? ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver. El número siete significa perfección, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos que el número siete está relacionado con Dios. La perfección, lo perfecto. Entonces, en este pasaje no significa una cantidad en específica, sino que es la manera en la cual tenemos que proceder siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Ok? O sea, no es que Jesús le dio un número porque setenta veces siete, pues cuatrocientos, qué sé yo. No, eso no es. Entonces, significa que así como Dios perdona, así como en la perfección de Dios existe el perdón, también nosotros tenemos que buscar esa actitud al perdonar al que nos ofende. Lo cual yo sé, hermano, yo lo sé, yo lo sé. Es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Ok, aquí hay otra historia. Esto es una parábola que Jesús trae y yo la quiero compartir con ustedes en esta tarde. En Mateo capítulo 18, 23 al 35. Mire lo que dice aquí. Dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, se llevaron a uno que le debía plata por millones. Como este no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. ¡Mmm, tremendo! ¡Wow! Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Bueno, pues el rey de aquel siervo se compadeció ante él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo, ¡Págame lo que me debes! Y su consiervo se puso de rodillas y le dijo, ¡Ten paciencia conmigo! Yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. ¡Miren qué poca vergüenza! A él lo perdonan y él no perdonan que le debía. Entonces, cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a cortar al rey todo lo que había pasado. Entonces, el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, ¡Siervo malvado! Yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti. Y muy enojado, el rey le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que se debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. ¡Uf! O sea, Dios es tan tajante, tan, 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 ¿cómo diría yo? Dios es tan, con ese aspecto del perdón, él no tranza. Esto es así, así es que hay que proceder. O sea, Dios en eso no hay por aquí, tan gente por allá, no, no. Eso es así. Para él esto es lo que es. Y el perdón tiene que ser de esa manera. Yo sé, hermano, yo sé que nos cuesta, yo sé que es difícil, pero si a nosotros Dios nos ha perdonado y si a nosotros Dios ha restaurado nuestra vida, creo que debemos de dejar que ese mismo perdón se haga manifiesto en nosotros y y y siga hacia adelante, o sea, se proyecte hacia donde vas. Es necesario. Ok. Vamos a continuar. Ahora entiendes que Dios nos perdona cada día porque siempre le fallamos de alguna manera. Todos los días el Señor nos perdona de algo. Hermano, ustedes de que se levanta hasta que se acuesta en algo siempre, siempre ofendemos a Dios. O sea, por nuestra boca, por nuestros comentarios, por con tantas cosas, nosotros, eh, nosotros, eh, 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 recibimos el perdón de Dios que a veces ni merecemos. Increíble. En Hebreos 17 dice, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ok. Yo pregunto, ¿cómo nos perdona Dios? Según este verso bíblico. Bueno, para siempre, ¿no? Para siempre Dios nos perdona. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro perdón? Wow. ¿Cómo debe de ser nuestro perdón? Te has puesto a preguntar, te has preguntado a ti mismo, ¿cómo es tu perdón? Si tú tienes un perdón amplio, si tienes, no sé, un perdón superficial. Bueno, ¿cuántas veces debemos, ¿cómo debe ser nuestro perdón? Dice, para siempre. No es un perdón condicionado, es un perdón absoluto, liberador, consolador y restaurador. ¿Ok? O sea, el perdón que Dios nos otorga se hace, se hace, habita en nosotros, ¿verdad? Y entonces, nosotros proyectamos ese perdón hacia los demás. Y es un perdón dirigido por Dios. no es un perdón simplemente humano, es un perdón que realmente Dios está ahí y no es un perdón con condiciones. Sí, yo te perdono, pero tú sabes que este tipo de perdón, eso aquí no cae. Es un perdón absoluto, liberador. ¿Por qué liberador? Porque liberas, te liberas de una carga tú y liberas a tu hermano de una carga. consolador, porque si hubo dolor, si hubo tristeza, si hubo heridas, se consuelan y restaurador, porque entonces se puede sanar muchas cosas, unos lazos e incluso hacer unos lazos más fuertes todavía. Dios tiene la capacidad para olvidar completamente nuestros pecados, pues simplemente por ser Dios. Dios tiene unas habilidades que nosotros no tenemos, Dios tiene un poder que no tenemos, Dios tiene una autoridad que nosotros no tenemos, la tiene Él, pues simplemente porque Él es Dios, Él tiene esa capacidad de decir hasta aquí yo voy a perdonarlos y ya se acabó y actúa y sigue como si nada hubiera pasado, pero eso lo hace Él porque Él es Dios. Entonces dice, pero Él nos ha creado, de tal manera que no podemos voluntariamente olvidar nuestras vivencias o experiencias que hemos tenido. ¿Qué significa eso? Que hay veces que nosotros como humanos y ahí es donde está la gran diferencia, Dios, Dios es un ser, nosotros somos seres también porque existimos, todo el que exista es un ser. Entonces, a diferencia de Dios, que Él, pues Dios, dice aquí ya, se acabó, no voy a pensar más en esto, perdón, los perdón y ya y se acabó. Nosotros vivimos, vamos almacenando vivencias y experiencias que influyen a la hora de nosotros perdonar, ¿ok? Entonces, dice, pero cuando en realidad perdonamos, el recuerdo de las ofensas ya no nos causa dolor y ira, ¿ves? eso es lo que yo estaba hablando. Esta es la naturaleza del olvido para nosotros y la prueba de que el perdón ha sido verdadero, ¿ok? Entonces, cuando nosotros dejemos que Dios tome el dominio sobre nuestra vida y perdonamos ya entonces ese dolor y esa ira, oye, es que una cosa bien, es como que Dios comienza a sanar eso, Dios comienza a quitarte de tu vida eso y luego tú lo ves como un recuerdo tan lejos, sumamente lejos, pero eso solamente sucede cuando no deja a Dios que ponga su mano en nuestro corazón. Es muy raro encontrar personas que no hayan tenido resentimiento o rencor de su niñez, eso es sumamente raro, usualmente un niño, ¿verdad? Con un padre con coraje le dice 20 cosas, lo hiere, eso le pasa a todo el mundo, todo el mundo, yo diría que 99% y hay rencores que hemos aprendido a vivir con ellos y a echarlos hacia un lado pero hay otros que nos acompañan todo el tiempo y quizás no nos dejan llegar al nivel espiritual que Dios ha diseñado para que estemos. El tiempo ha pasado y aún se sigue sintiendo el rencor. posiblemente has cortado toda relación con esa persona o personas o no puedes verla sin sentir incomodidad, dolor o ira. O sea, que cada vez que tú te encuentras con esa persona o la veo o lo que sea o el mero hecho de que pasó un pensamiento ya ahí ¿verdad? Ya ahí empieza el problema otra vez a aflorar. Hay gente que se le hace tan difícil, hay gente que puede estar años en esto, puede estar muchísimo tiempo en una cosa increíble y lamentablemente ¿verdad? No sacan el pie del hoyo en ese aspecto. Seguimos. Quizás nunca pudiste perdonar pero ya ahora en este momento eres un hijo de Dios. ¿Viste que hermoso? O sea, no pude en el pasado era difícil pero ya si dejes si le cedes ese terreno a Dios Dios puede hacer ganar maravillas a través del perdón. Perdónenme hermano, aquí vamos. Dios ha perdonado todos sus pecados ya eres libre de toda condenación y también de toda culpa esa es la buena noticia ya ya estás libre de eso no permitas que el resentimiento o rencor te ate e impida que esa libertad y paz fluya en tu vida y el amor hacia otros ok ahora vamos para una sección muy interesante y aquí es donde yo quiero darle a ustedes el lo más que pueda perdonando el pasado bien ¿qué significa esto? ok aquí hay algo que yo quiero traer muy importante porque precisamente mi esposa y yo en estos días estábamos hablando de este asunto renuncia en oración escucha eso órale al Señor renuncia en oración a cobrar toda ofensa dice si es posible vea donde esa persona y dile que ya la has perdonado tú cumple con tu deber lo que haga esa persona es su responsabilidad delante de Dios y no tuya cumple tu deber ok y eso ese asunto yo he escuchado ay Dios mío yo he escuchado a una de pastores y predicadores hablando de que si ahora vamos a orar porque todo el mal que ellos nos desearon se les revierta eso es un espíritu de venganza y eso no viene de Dios eso es pura carne eso es esto mire la carne haciendo estragos porque eso en la Biblia en ningún momento dice que tú ores para que le caigan todas esas cosas malas que te están pasando a ti y se le reviertan a otro eso es un disparate ok pero muy importante que nosotros nos demos cuenta y si usted está en un lugar donde se está predicando este tipo de doctrina le están enviándole para atrás las maldiciones a quien te lo han hecho están bien equivocados y empiezo a orar al Señor porque ese lugar está bien equivocado teológicamente ok bueno seguimos voy por aquí ok Romanos 12 18 que dice Romanos 12 18 dice si es posible y en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos ok si es posible miren hermanos si usted realmente puede hacer el esfuerzo y confía en el Señor traten de vivir en paz los dos con los dos lo peor de mundo estuvo estar viviendo con constante choque con personas y una situación una de estas relaciones tóxicas eso es terrible es mejor si nosotros buscamos la paz de Dios en nuestra vida y en esa relación ok ahora vamos perdonando el presente que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a tu relación con otros y otros hermanos en Cristo en Colosenses 3 12 dice por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia ajá todo eso oh si pues si todo eso vamos a comenzar rapidito misericordia ¿por qué misericordia? entrañable misericordia bueno primero porque para con la misericordia vas a hacer el bien a otros aunque no lo merezcan aunque ellos no lo merezcan tú vas a tener misericordia de ellos en algún momento Dios te lo va a poner ahí al frente que va a necesitar de ti y tú vas a hacer movida misericordia ven y vas a dejar que la misericordia de Dios tome control sobre tu vida segundo benignidad benignidad ¿por qué benignidad? para bueno pues para tratar amablemente a otros aunque ellos no lo sean con nosotros ¿ves? uno cuando ve que es algo injusticia pues menos nosotros quizás ofender a nuestro hermano pues actúo con benignidad amablemente para que las personas entiendan que Dios está ahí en ese momento y que ellos están haciendo las cosas están exagerando un poco vamos a poner de esa manera entonces dice la Biblia que la respuesta blanda la respuesta más la respuesta más blanda la ira así que es muy importante hermanos que la benignidad sea parte de nosotros y no tan solo un momento de de un momento de prueba sino en todo el momento seamos penignos en todo momento tercero humildad ajá esta como que esta no le gusta dos o tres esta no le gusta dice para no considerarnos superiores a aquellos que nos fallan porque también somos pecadores hermanos ok nosotros no somos más que nadie somos todos iguales ante Dios Dios nos ama a todos por igual Dios no tiene favoritismos Dios ama a cualquiera de nosotros con amor entrañable tanto así que dio su vida en la cruz por ti y por mi y mansedumbre wow mansedumbre para aceptar las ofensas de los de los hombres perdón que me escribí mal para para aceptar las ofensas de los hombres como parte del plan de Dios para con nosotros y no discutirlo ajá y que significa eso que si usted está pasando por una prueba dice señor cual es el fin de la prueba no se ande quejando ah que yo tengo que hacer esto que que yo tengo que perdonar así o tengo que hacer aquí y de cosas pero y por qué pero y por qué bueno yo creo que en vez de tener esa actitud nosotros debemos preguntarle al señor señor que que tú quieres lograr con esto cuál es tu propósito ayúdame alíñame ese propósito y créeme Dios te guía y obra por ti ok seguimos ahora vamos a la sección de formar perdonando el presente perdonando el presente bueno seguimos por aquí ok y por último la paciencia disculpenme que fue que se quedó como que pegadito esto aquí ok por último tenemos la paciencia la paciencia yo sé que mucha gente dice no no yo no puedo tener paciencia bueno si hermano podemos tenerla paciencia para soportar las pruebas con serenidad y esperanza sabiendo que esto forma nuestro carácter a semejanza de Cristo que significa que significa todo esto que nosotros cuando vamos a trabajar pasamos por injusticia pasamos por una prueba o una dificultad sabemos que al final Dios tiene una solución y sabemos que algo Dios va a hacer y que hay una promesa de Él para con nosotros amén así que por lo tanto seamos pacientes y dejemos que Dios nos guíe verdad y que el perdón que tanto se necesita se haga real en nuestra vida amén y bueno curiosamente terminamos el estudio bíblico de hoy pues lo siento como que se fue rapidito verdad como que se fue media hora rápido ahí así que me alegra estoy tratando de hacerlo lo más corto que pueda lo estábamos haciendo de una hora pero pues yo sé que hermanos tienen cosas que hacer así que lo estamos tratando de resumir un poco y si el estudio bíblico es muy largo lo dividimos en dos como hicimos con este una semana hacemos una y la otra semana llevamos la otra así que vamos a orar para darle gracias a Dios por el conocimiento adquirido en esta noche Señor te damos gracias Padre yo te pido Dios que así como nosotros Señor hemos experimentado tu perdón en nuestra vida Señor podamos también nosotros perdonar a otros en el nombre de Jesús yo te pido Señor que guarde cada corazón cada persona cada uno de los que han hecho posible que estemos aquí Señor a los hermanos de la iglesia a los hermanos de la otra iglesia también Señor y ayúdanos Señor a sobrellevar dificultades y problemas y frustraciones de vivencia que luego lo que hacen es que estiman el rencor en las personas Señor y la falta de perdón en el nombre de Jesús yo te doy gracias y nos despedimos de este estudio bíblico pero no de tu presencia amén amén hasta aquí el estudio bíblico de hoy nos vemos la semana que viene vamos a tener otro estudio bíblico más la semana que viene vamos a tener otro estudio bíblico así que conectense compartan sus redes sociales con otros hermanos somos la iglesia de Sound Church en español estamos para servirle compartan con otros hermanos y por qué bueno porque el mundo tiene que saber así que Dios les bendiga y hacia adelante y nos vemos la semana que viene en otro servicio de en otro estudio bíblico por nuestra página de internet Dios les bendiga un abrazo y hasta la semana que viene